Las exigencias de la banca para no prestarle a Gustavo Bolívar para financiar su campaña. A pocos días de las elecciones para alcaldías, el candidato Gustavo Bolívar comparte las condiciones impuestas por la banca para otorgarle un préstamo. Mientras que otros candidatos han tenido sus campañas financiadas durante meses, Bolívar ha tenido que llevar a cabo la suya sin contar con recursos. A pesar de esto, se encuentra en segundo lugar en las encuestas. Bueno, tal parece que ese calvario que ha significado buscar un préstamo bancario para la campaña por fin termina. Porque hoy ya completé todos los requisitos. Veamos. Lo importante es que ese préstamo salga antes del 29 de octubre. Y aunque todo esto parece un chiste, la verdad es triste.